Desvelamos la estrategia de Amaya Romero para asegurarse el éxito musical. Han pasado más de seis meses desde que Amaya Romero se convirtiera en la ganadora de OT-2017. Un premio que obtuvo gracias al beneplácito de la audiencia que la eligió como la indiscutible triunfadora del talent show. Desde que el escenario del programa de Gest Music apagase sus focos los triunfitos, con mayor o menor éxito, comenzaron a emprender sus carreras por separado. Mimi con ya no quiero na, Cepeda con esta vez. Ana guerra con ni la hora o Aitana con su hit viral teléfono son algunos de los ejemplos que evidencian lo positivo que resulta aprovechar el tirón del talent show, pero, ¿qué pasa con Amaya?, está dejando pasar la oportunidad de triunfar con su música, ¿a qué espera la pamplónica? Este digital se ha puesto en contacto con personal Atimedia consultoría de marketing especializada en el análisis de la imagen de personajes públicos para dar respuesta a estas preguntas. A día de hoy Amaya es la concursante más conocida de la última edición de OT. Un 80% del total de la población la conoce, seguida muy de lejos por Aitana que se queda en un 57%. Esto en parte también se debe a su paso por Eurovisión, que sin conseguir el éxito ha logrado hacer a Amaya la más famosa de las nuevas triunfitas. Afirma el experto Santiago de Mollinedo director general de Personal Atimedia que nos cuenta en qué medida el público espera su carrera en solitario. Hay que tener en cuenta que ha sido la que ha tenido un mayor seguimiento por parte de los medios ya que ha estado hasta el final en la academia y después ha ido a Eurovisión. Gran parte de los seguidores que tiene en las redes sociales son fans, esto se demuestra cuando ves la escasa actividad que ella tiene. No es necesario que la tenga, sus fans son fieles y la esperan. Respecto al momento idóneo en el que Amaya Romero debería debutar en solitario la agencia lo tiene claro, sin duda el momento más propicio sería el estreno del nuevo OT. Esta fecha será clave para ella, asiente. La espera de ese gran lanzamiento discográfico se estará guardando celosamente. Las personas que la llevan saben que Amaya es su nuevo gran activo y son conscientes de que esta es su gran oportunidad, aseguran los expertos. Amaya no es la número uno en Instagram, pero sí la que más fieles concentra. La naturalidad de la última ganadora de OT se ha convertido en su mejor arma para ganarse el corazón del público. Una actitud carente de artificios que también refleja en las redes sociales. Amaya no es muy activa en este ámbito, de hecho durante su estancia en la academia donde podían hacer uso de Instagram comunicó a su profesora de RSS, redes sociales, que no era muy fanática de estos espacios digitales, una realidad que se ha reflejado una vez terminado el concurso. Pese a esto lo cierto es que su perfil de Instagram alberga un gran número de seguidores que celebran cada vez que la Pamplonica hace acto de presencia, un hecho que tiene una lectura bastante interesante a la vista de los expertos. A día de hoy en Instagram Amaya tiene 874.000 seguidores. Estos son realmente fieles, pues generan un promedio de 600.000 interacciones en las 7 publicaciones que ha hecho desde el mes de junio hasta hoy. Con esto logra un engagement casi del 70%. Este dato tan alto se logra porque ella publica poco y publica vídeos, lo que genera que sean vistos varias veces, afirman desde personal a Timmedia que establecen una comparación con su principal rival en el concurso. Aitana tiene 500.000 seguidores más y ha realizado 36 publicaciones, con un promedio de respuesta de 332.000 interacciones que le hace llegar a un engagement del 25%. Es bastante alto también pero muy inferior al de Amaya, afirman. El futuro de Amaya Romero es aún incierto pero no cabe duda que un gran número de público estará de su lado. Convencerá a sus fans y cumplirá con las expectativas. Habrá que esperar para saberlo, pero los datos la acompañan y las matemáticas nunca mienten.